46 días han pasado y aún hoy rastro de María del Carmen López, de 63 años, ciudadana méxico-americana, secuestrada afuera de su casa, ubicada en la calle principal de la Comunidad de Pueblo Nuevo, municipio de Villa de Álvarez, Colima, la noche del pasado 9 de febrero. En redes sociales, sus siete hijos pidieron su liberación. El mensaje está acompañado por dos fotografías, una de Carmen y otra en la que aparecen sus hijos, nietos y bisnietos. En México, las investigaciones están a cargo de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada y la Agencia Federal de Investigación de los Estados Unidos ofrece una recompensa de 20 mil dólares por información que conduzca a su ubicación física. Aunque recuerden ustedes que se tratan de asuntos mucho, muy delicados, donde no es tan fácil proporcionar información por el propio sigilo de la carpeta de investigación. Desgraciadamente, la delincuencia está desbordada en algunos puntos y tuvimos este lamentable hecho. Además de Carmen, la Fiscalía de Colima confirmó que investigan el secuestro de un hombre trabajador del ramo funerario privado de su libertad hace unos días en el municipio de Comala. Tenemos actualmente una denuncia de un señor que secuestraron aquí en el área de Comala para arriba. Se está trabajando. A pesar de que la información de los dos secuestros es pública, la Fiscalía de Colima no reportó el secuestro de María del Carmen a la plataforma del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Berta Reynoso, Noticias N Más.